La pasión por la fotografía de la naturaleza ha sido el tema central de la conferencia ofrecida por Miguel Ángel Díaz Rodríguez en el Centro Cultural Padre Manuel. Es un autor esteponero con 20 años de experiencia en este campo y que aprendió a plasmar la naturaleza tras tirar muchos negativos y copias a la basura. Una foto nos puede descubrir aquello que el ojo no aprecia en un primer momento. Me han impactado varias fotos, por ejemplo aquí en Sierra Bermeja cuando se ponen las nubes por debajo de la sierra se hace un mar de nubes que es alucinante. Y por ejemplo cuando también he estado en Río Tinto lo aconsejo que vaya a todo el mundo porque también es un punto fotografía allí en Río Tinto porque todo es rojo y hay unos colores alucinantes. Y bueno me he movido por muchos sitios, por el Parque Nacional de Ordeza, por Cazorla, por Extremadura, por el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. El fotógrafo habló sobre la macrofotografía, la alta velocidad, la forma de enfocar su trabajo en contacto con el mundo de los animales y de los paisajes naturales. Lo que es la fauna es un poquito más complicado porque claro el tema de la... hay que observar, sale mucho tiempo a la observación, saber por donde se mueve el animal, saber los posaderos y decir por ejemplo desde un ave y dedicarle mucho tiempo y mucha paciencia y la verdad que la veo mucho más complicada. Miguel Ángel Díaz acumula diferentes exposiciones y premios. Entre otros hay que destacar el primer premio del concurso de fotografía floral convocado por la Junta de Andalucía y también el segundo galardón del concurso organizado por el Ayuntamiento de Estepona. Rafa Galán, presidente del colectivo Foto Estepona, comentó a RTVE Estepona algunos aspectos singulares del valor de la fotografía. En el caso de la fotografía de naturaleza que él hace, mucha de ella, que es la fotografía de alta velocidad, evidentemente la cámara es la... diríamos que lo que hace la cámara prácticamente no lo hacen los humanos, no es capaz de congelar ese movimiento del ave, ese movimiento del pájaro o del animal que sea y trasladarlo y en este caso sí lo haría. Él personalmente, que ha tocado muchos temas, se decanta por la figura humana. Tengo una especial predilección por el retrato. A mí me gusta mucho retratar a la gente y evidentemente, y es cierto, que no le robamos el alma, pero le descubrimos el alma en la fotografía. Entonces, para mí el retrato es una de las facetas de la fotografía que más me fascina y últimamente lo estoy practicando mucho. El joven colectivo Foto Estepona continúa su camino tras esta primera conferencia y aseguran que vendrán nuevas actividades culturales.